Tenemos en línea a Miguel Torres, que es el abogado de la familia de Jennifer González. Buenos días. Buenos días, Rubén. A lo largo de escucha. Bueno, ¿cómo describe usted o cuál es su reacción con lo que ocurrió ayer allí? Mira, lo ocurrido en el día de ayer, deja ver que hay personas en este país que no creen en el sistema de justicia que nosotros tenemos. Que aquí violaron los derechos de unas personas y se han mancilla las reputaciones. ¿De qué personas? Bueno, de los señores José Vargas y la señora Irma Jabona, que son los dueños de la propiedad. Pero si ellos violaron los mangles y los destruyeron y rellenaron ilegalmente y cortaron un mangles, que hicieron un terraplén, hicieron una terraza. O sea, perdónenme. Usted los está defendiendo a ellos porque los de ayer fueron a tumbar las ilegalidades que ellos hicieron. Qué tremendo es esto. Rubén, lo primero que hay que entenderles algo. Esa propiedad existe allí hace más de 30 años. Esa propiedad, los señores José Vargas y su señora esposa no construyeron esa casa allí. Ellos compraron esa casa hace unos años mediante una escritura pública. Esa casa existe hace más de 30 años y es un dato de fácil corroboración. Ellos, los manifestantes, no fueron a tumbar las gasas. Bueno, yo lo que vi allí fue... Nadie entró a la casa, nadie se metió a la casa, nadie destruyó la casa. Ellos quitaron la terraza, la verja y todo lo que tuvo que ver con la extensión, incluyendo la destrucción de mangles para la extensión que ellos hicieron. Porque parece que como ellos compraron esa casa, como usted dice, ellos piensan que eso allí, que es de dominio público y que ese mangles mío y suyo, ellos son los dueños de aquello allí y pueden estropear y destruir y atentar y ultrajar contra nuestra fauna y contra nuestra flora como les dé la gana. ¿Qué es eso? ¿De dónde es usted abogado? Bueno, Rubén... ¿Usted es el abogado de la Cueva de las Golondrinas? No, no, yo no soy el abogado de la Cueva de las Golondrinas. ¿De dónde es usted abogado? Yo soy abogado aquí en San Juan, pero yo soy de Utuado. ¿Usted qué? Claro, yo soy abogado aquí en San Juan, pero yo soy de Utuado, por si acaso, por si hay una duda de dónde yo soy. Y la realidad es... Mire, 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 yo no soy abogado, yo no soy abogado, pero yo lo cojo a usted en un tribunal y yo le doy una pela. Bienvenido, cuando guste. Si me dejan. Cuando guste, Rubén. Pero yo quiero que tú sepas algo y le informe al pueblo de Puerto Rico que te escucha. Ciertamente, esos son bienes de dominio público, lo que hay allí. Eso no se está negando aquí bajo ningún concepto.